...realizan peritaje a los documentos contables de seis empresas en las que los hermanos Daniel y Noé Salcedo aparecen como representantes legales. Se trata de una diligencia dentro del proceso judicial por lavado de activos que la Fiscalía sigue en su contra. César Velastegui nos amplía. En este edificio del norte de Guayaquil funcionan tres de las once empresas en las que figuran como representante legal o socios los hermanos Daniel y Noé Salcedo Bonilla, quienes enfrentan varias acusaciones. Una de ellas es por lavado de activos, por lo que esta mañana la Fiscalía realizó el peritaje de los documentos contables de tres compañías. A las instalaciones llegaron peritos y personal de la Policía Judicial para inspeccionar las oficinas que pertenecen a High System, Mare World Group y HDC Producciones, que actualmente están incautadas por inmobiliar, además de otras tres empresas en donde solo aparecen dirección de domicilios. Luigi García, abogado de Daniel Salcedo, cuestionó el procedimiento ordenado por la Fiscal Ivonne Probaño, quien está al frente del caso. La defensa insiste en que tendrá que declararse la nulidad procesal de aquella vinculación. Además explicó que el juez que conoce una de las causas de Salcedo solo espera el informe de Fiscalía y del médico para coordinar el traslado del procesado. De existir un alta médica, tengo entendido que el señor juez procederá conforme lo establece la ley, al traslado de manera inmediata. Si no existe el alta médica, respetará la condición de salud de Daniel Salcedo. Mientras que para este martes está prevista la reconstrucción de los hechos del fallido intento de fuga, cuando la avioneta en que viajaba Daniel Salcedo se accidentó en Perú, a pocos kilómetros de la frontera con Ecuador.